San José de Costa Rica Vengo a ti con mi canción Pa' rendirte este menaje Con sincera adoración Que a tu linda patroncita Yo le pide mi oración Que a tus cosas nunca llegue Ni el dolor ni la traición San José, qué lindo eres San José, cómo me gustas Desde niño te soñaba Mi querido San José San José de Costa Rica Tus mujeres son tan bellas Que ni el sol ni las estrellas Las pudieran igualar San José, nunca te olvides Cuando tú me veas partir Que si acaso yo no vuelvo Siempre irás dentro de mí Si, si acaso yo no vuelvo Con un espero Que si acaso no vuelvo Ni el sol ni la traición Y el sol no vuelvo Da mí mi chapter San José, qué lindo eres, San José, cómo me gustas, desde niño te soñaban, mi querido San José. San José, de Costa Rica, tus mujeres son tan bellas que ni el sol ni las estrellas las pudieran igualar. San José, nunca me olvides cuando tú me veas partir, que si acaso yo no vuelvo, siempre irás dentro de mí, siempre irás dentro de mí. San José, de Costa Rica.